la verdad es nuestro primer carro nunca habíamos tenido un carro y el carro pues no es que ya llegamos a hacer la despensa ya llegamos a los felices muy pero muy felices y agradecidos con dios y lavar esta ropa ya puse a hacer el agua panela de la merienda y ahora como o ah están espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidas a mi hogar gracias por estar aquí darle clic a este nuevo vídeo el día de hoy me van a acompañar porque vamos a ir por primera vez en el carro a hacer la despensa semanal recuerden que nosotros la hacemos semanal y hoy la voy a la voy a llevar con nosotros para que vean si nos permiten grabar por supuesto les estaré mostrando un poquito el lugar donde contamos entonces vamos amigas ya casi nos vamos sino que lo están están calentando el carro y pues está un poquito sucio porque como les parece que ayer mi esposo me acompañaron familiar como una vereda el caso es que es un lugar como destapado y estaba mucho barro había mucho barro entonces el muro un poquito el carro así que si lo ven sucio es por eso ahorita no nos vamos a montar y lo va a calentar para poder pues poder arrancar bueno amigas aquí les presento nuestro nuevo carro bueno la verdad es nuestro primer carro nunca habíamos tenido un carro y el carro pues no es nuevo es un carro como le decimos aquí en colombia un carro viejito pero en muy buen estado la verdad como les conté ya este se lo vendió un familiar de mi esposo y lo ha cuidado mucho está muy bien ya lo llevaron a la revisión el carro está perfectamente lo único pues que lo vendió es por lo que les digo que el diario lo tiene que utilizar y este tipo de carros pues gastaba un poquito en combustible entonces a él no le servía pero a nosotros sí porque como ya saben nuestro pensado pues no es salir a diario sino pues cuando lo necesitemos para mercar o tal vez para ir a pasear o sea no es para salir utilizarlo todos los días y pues nosotros estamos súper felices el carro está en muy buen estado funciona full es muy amplio tiene una maletera grande donde guardar cosas y también es eléctrico tiene vidrios eléctricos las puertas todo funciona con botones la verdad está súper a mí me encantó para hacer nuestro primer carro le estamos muy agradecidos con dios la verdad es que sí gracias al esfuerzo de mi esposo porque él gracias a él fue que lo pudimos comprar porque él estuvo ahorrando obviamente nosotros como familia tuvimos que hacer algunos ajustes algunas cositas para ahí para que él pues pudiera ahorrar pero es un bien un beneficio para nosotros como les digo es un carro pues no es nuevo no es de ahora pero funciona muy bien y es lo que necesitamos podernos transportar porque ya saben que donde yo vivo es un barrio que está bastante alejado a muchas cosas y el transporte es la verdad complicado ya que teníamos que llamar hubero piratas pero a veces después no estaban disponibles era un proceso y en caso de emergencias pues imagínense y eso es bien lejos entonces estamos de verdad que súper agradecidos con dios yo sé que muchos van a decir no pues un carro que pero para nosotros la verdad es algo que necesitábamos y estamos muy agradecidos con dios más adelante tal vez más adelante pues lo mejoremos porque si le tenemos pensado hacerle algunos detalles como para personalizarlo para nosotros pero por ahora estamos súper contentos y agradecidos por esta posibilidad y pues aquí ya llegamos a hacer la despensa ya llegamos a este almacén aquí estamos mercando en cartago mientras estemos acá porque la verdad sale muy buena la verdura es muy fresca y pues no es económica sino que el valor es parecido al de otros lugares de aquí cerca como el ara o el de uno entonces por eso estamos marcando aquí lo que es fruta y verdura y pues lo que es de aseo si vamos a de uno o ahora porque es más económico otra ventaja del carro amigas es que miren ya podemos cargar el mercado en él y irnos antes era un proceso porque nos tocaba buscar a alguien que nos llevara porque nos tocaba cobertas y nos tocaba cargar todas esas bolsas esperar a que alguien pues apareciera y nos rescatará pero no miren ya gracias a dios como les digo el maletero es súper amplio y nos ocupó absolutamente todo hasta nos sobró espacio entonces estamos felices muy pero muy felices y agradecidos con dios bueno amigas quiero contarles que ya llegamos a la casa aquí están los niños vea y no les grabé ni les compré la despensa porque viene en que se me olvidó me puse a organizarla con tiago que me estuvo ayudando y se me olvidó por completo que les estaba haciendo un vídeo así que discúlpenme la verdad igual no fue mucho ya saben es semana lo básico en otra oportunidad se los estaré enseñando aunque como les digo no es mucho lo que marcamos ahora lo que voy a ponerme a hacer es a desacalorarme un poquito porque está haciendo mucho calor y estoy sudando estaba arreglando el mercado y acabé de venirme a sentar ahorita voy a ponerme a lavar esta ropa pero la voy a hacer en la lavadora mi suegra me dio permiso para que la utilizara pues cuando la necesitara y la verdad es que ayer no lavé ni hoy está la ropa ayer y hoy porque los niños ya tienen pues ya se cambiaron todo y yo me tengo que ir a bañar voy a ir a bañar primero antes de lavar la ropa porque pues esta ropa también hay que lavarla entonces me voy a desacalorar para bañarme y lavar esta ropa ya puse a hacer el agua panela de la merienda y ahora que salga del baño hago el café son las son las dos y ya faltan cinco para las tres entonces voy a irme a bañar entonces nos vemos ahorita bueno amigas quiero contarles que ya me bañé miren ya nos bañamos y ya puse la ropa a lavar acá está lavando por acá está y a continuación me voy a poner a hacer un poquito de café porque miren la hora que es ya van a ser las 4 de la tarde nos vamos a hacer el café chau chau no 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 ¡Gracias! 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 Como ya les mencioné, pues no estoy lavando todos los días en la lavadora. Yo lavo a mano cuando estoy acá en vacaciones Para no gastar tanta agua Y para no utilizarle tanto la lavadora a mi suegra Entonces me gusta mejor lavar a mano Igual traigo poquita ropa Entonces me toca sí o no lavar a mano Para tenerle limpia la ropa a los niños O si no se quedan sin ella Entonces no puedo dejarla acumular Como en la casa Aunque no me gusta que se amontone mucha ropa Dejo por ejemplo tres días Cuatro días para uno lavar la ropa Pero aquí no Entonces eso es lo que les quería comentar La verdad la lavora es pequeña Pero funciona bien Y nada solamente la voy a lavar con jabón en polvo Uno que conseguimos que se llama 3D, jabón 3D Y pues es la primera vez que lo utilizo Vamos a ver cómo me va con ese jabón Entonces nada vamos a continuar Bueno ahorita sí ya está listo el café Para sentarme a comer a la hora de la merienda Y ya está listo el café Una eternidad más tarde ¿Cómo les parece que ha pasado un buen rato? Como pueden ver me volví a cambiar de ropa Porque decidimos salir un rato A llevar a los niños al parque lineal Que queda aquí en Cartago En otros videos yo les he compartido ese parque Pero de día En esta oportunidad por primera vez Vamos a salir de noche Porque está más solo Y pues está muy fresco Ya que estos días ha estado haciendo calor Y o si no llueve O sea el clima ha estado como mixto No sé cómo decirle Llueve, un día llueve Otro día hace mucho sol Entonces hoy por ejemplo Hizo mucho calor en el día Entonces vamos a aprovechar Para salir de noche A los niños les gusta Porque hay jueguitos Para que ellos pues corran Y se distraigan un ratico Y de una vez pues aprovechar Que podemos transportarlo Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay Ya está a visión I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Al día siguiente ¿Cómo están las saludes de un nuevo día? Como pueden ver Estuvo lloviendo Y por acá es muy temprano Son las 8 de la mañana Ya desayunamos A continuación me voy a poner A organizarles el cuarto Donde los niños se están quedando Porque pues miren No he atendido las camas Está temprano como les digo Son apenas las 8 de la mañana Entonces eso es lo que me voy a poner a hacer Ayer como pudieron ver en el video Estuvimos llevándolos en la noche Un ratico a un parque Aquí en Cartago Pues nada amigas Entonces acompáñenme Vamos a organizar esta cama Que miren como está Y Tiago está por allá jugando Entonces voy a organizarlo ¡Gracias! 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 Bueno amigas Ya terminé De organizar este cuarto Miren Ya quedó la cama Super tendida Y ahora Pues me voy a poner A hacer el desayuno A mi esposo Porque él es el único Que falta por desayunar Así que Vamos a prepararle Una arepita Con huevo Las arepas Son súper ricas Tienen queso por dentro Mi suegra las compra Entonces vamos a prepararle Le voy a echar un poquito de aceite A sartén Para que no se pegue el huevo No se pegue el huevo En el ámbito Pero cuando se pegue el huevo En el ámbito Te desayuno Pero cuando se pegue el huevo O leto Pues me la santa Bueno amigas Sin Música Bueno amiga y así terminamos este video Espero les haya gustado Recuerden que si les gusta no olviden dejármelo saber dejándome un like Suscribirte si no lo has hecho Activar la campanita de notificación para que YouTube informe cada vez que subo un video Y por qué no compartir para que seguimos a más personas Muchas pero muchas gracias por regalarme un poco de su tiempo Por estar con nosotros Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video Dios primero Bye Bye